Te la puedes llevar Te ha tocado el galote Ojalá que no te explote Ojalá que no te explote Te la puedes llevar Pues yo te la regalo Lo juro sin maldad Lo juro sin maldad Y cuando ya la tengas No me vengas con bromas No la devolverás No la devolverás Lo que se da No se quita Quédate esa maldita Y yo me quedo en paz Y yo me quedo en paz Lo he sufrido yo tanto Acabo con mis llantos Ahora te toca a ti Y la vas a aguantar Te la puedes llevar No me causa pavor Sé que ganó en el cambio Sé que ganó en el cambio Sé que ganó en el cambio Te la puedes llevar Te ha tocado el galote Ojalá no te explote Ojalá no te explote Te la puedes llevar Te la puedes quedar Pues yo te la regalo Lo juro sin maldad Lo juro sin maldad Y cuando ya la tengas No me vengas con bromas No la devolverás No, no, no la devolverás Lo que se da No se quita Quédate esa maldita Yo me quedo en paz Yo me quedo en paz No he sufrido yo tanto Acabo con mis llantos Ahora te toca a ti Y la vas a aguantar 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 Sí, sí Sí, sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora te toca a ti y la vas a aguantar, ya, te la puedes llevar. No me causa pavor, sé que gano en el cambio, sé que gano en el cambio. Te la puedes llevar, te ha tocado el galote. Ojalá no te explote, ojalá no te explote. Te la puedes quedar, pues yo te la regalo, lo juro sin maldad. Lo juro sin maldad. Y cuando ya la tengas, no me vengas con bromas, no la devolverás. No, 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 no la devolverás. Vea, lo que se da no se quita. Mírate esa maldita. Yo me quedo en paz, yo me quedo en paz. No he sufrido yo tanto, acabo con mis llantos. Ahora te toca a ti y la vas a aguantar. 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 Yo me quedo en paz. Yo me quedo en paz. En y tu brazo confía en paz. Y la vas a aguantar. Gracias.